Muy muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a un vídeo de las mejores compos del meta. Esta vez tengo una percepción mucho más clara porque ya he pasado millones de horas jugando, no nos vamos a engañar. Así que vamos con la compo número 1. Bueno, empezamos con la que es en mi opinión una de las compos más sencillas del meta, pero al mismo tiempo más efectiva. Realmente esto me sorprende bastante porque han nefriado un poquito los sorcery y a pesar de ello acaban siendo una compo maravillosa igualmente. Entonces, ¿cuáles son las claves exactamente de esta composición? Realmente una de las sinergias principales es la sinergia de 3 voids. ¿Por qué? Porque nos da mucho más tanqueo del que parece en esta composición. Por varios motivos. Tenemos por un motivo el bastión de Kasadin junto con Taric, que por supuesto les da tanqueito a ambos. Obviamente la invocación, que aunque no lo parezca en este tipo de composiciones donde para el siguiente no tienes tanque, invocar un bichito extra ayuda muchísimo. Por supuesto estos dos otros voids entran súper naturalmente en la compo y hablemos entonces un poquito de los carry. Los carry son principalmente Silco y Belkoth. A Belkoth sí que lo podemos encontrar al principio de la partida, por lo tanto podríamos ponerle ítems tranquilamente desde ese momento. Y a Silco pues lógicamente tardaremos un poquito más en encontrarlo, así que normalmente le pondremos los ítems a Malzahar u a Oriana para que lleve esos objetos. Luego vendemos a Malzahar con uno de repuesto y se lo ponemos a Silco tranquilamente. Con respecto a los ítems de Belkoth y Silco, Silco aprovecha mucho mejor el buffo azul porque se queda en un rango de mana maravilloso. Y realmente a partir de ahí tanto Belkoth como Silco quieren ítems de AP. AP crítico, gorro, el propio guardbreaker que te da AP, el diente de Nashor, todo ese tipo de cosas te vienen estupendísimas. No hay ningún tipo de preferencia en ese aspecto, solo quieres tenerlo a ambos itemizados. Las condiciones de victoria de esta compo por supuesto serían por un lado 8 Sorceres, en caso de que tengamos suficientes espátulas o saquemos a Ori, o nuestro amigo Belkoth al 3. El ritmo de la partida se va a decidir según como decimos, que normalmente suele ser relativamente sencillo hacer winstreak si tienes la salida de 4 Sorceres. Belkoth al 3 nos sirve para ganar, Silco 2 también, hay veces que a Ori también es importante. Y por supuesto en el caso de que Belkoth sea tu protagonista tienes que ponerle multicaster para que haga el máximo trabajo posible, porque con esos castes extras vas a matar a muchísimas unidades. Os sorprenderá con este tipo de composiciones y una leyenda de tempo fuerte como Ezreal World, donde podríais obtener ítems, lo fácil que vais a hacer racha de victoria, lo fácil que vais a subir a nivel 7 barra nivel 8 y muchas veces ni siquiera vais a necesitar Silco al 2. Una de las principales ventajas de esta compo es que con Belkoth al 2, Taric y estos 3 campeones de frontline al 2, vais a poder llegar tranquilamente a nivel 7 y 8 muchas veces, como digo, en racha de victoria. Hablemos un poquito de la compo de Gunners. El primer detalle interesante de esta composición es que el peor Gunner irónicamente es Aphelios, incluso peor que lo que sería Gunplank. No sé por qué, sinceramente cuando vi que Aphelios lo iban a convertir en Gunner me ha parecido una cosa espectacular, pero realmente acaba siendo un poco decepcionante. Bueno, en esta composición, por supuesto, como veis aquí tenemos 2 de 3 Piltovers. Se puede jugar, como siempre, desde una salida de Piltovers. Sigue siendo clásico y muy fácil transicionar de Piltovers a Gunners, porque básicamente ya llevas a Jade, que es un Piltover Gunner, la vieja te encaja más o menos y luego puedes llevar al Tito Heimer. Entre Jace y carry Jinx va a depender principalmente de una cosa. Por supuesto, primero de todo, cuánto tengáis de cada unidad, a qué nivel roleáis. Si roleáis a nivel 6, vais a querer buscar Jinx. Si roleáis a nivel 7, vais a querer buscar Jade. Muchas veces vais a poder rolear por ambos. Perfecto también. Y como por fin le han mejorado un poquito el IQ y el tema del daño a Jade, por fin se puede utilizar como carry, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos en esta composición? Queremos más un Zaun, por supuesto, porque ahora con 4 Zauns todo tiene sobrecarga. Hay un Zaun rotísimo que te da reducción de daño y daño extra y encima sanación. Ese haría que Jinx fuese completamente inmortal. Y ahora la composición, en vez de llevar Brawler de tanqueo, se centra principalmente en estos dos Jagranauts de aquí para tanquear, ¿vale? Si roleáis a nivel 6, roleáis por Warwick y Jinx como dúo, porque básicamente ambos son contra 2, ¿no? Y si roleáis a nivel 7, roleáis por Nautilus y Jade. En ese caso, pues cambiáis los ítems acorde a la situación. Y, pues básicamente, en principio queremos cuantos más Gunners mejor, por eso mantenemos al Tito Jade aquí. En esta composición en concreto, simplemente he puesto aquí para ejemplificar que los Piltovers formaron parte de la composición. Esto es un hueco flexible, pero lo que vosotros queráis. Un emblema Gunner, un emblema Zaun, un emblema Jagarnado, todo eso es maravilloso, ¿vale? Y cuanto más poder campeones podéis utilizar, mejor. Además, si tenéis una salida de Piltover, pues vais a poder tranquilamente tener muchísimos ítems, ¿no? Y ya está. Es una compo que además es relativamente sencilla de jugar, porque podéis rolearla tanto a nivel 6 como a nivel 7, como os digo. Y eso hace que sea bastante fuerte. Y que además, luego, pues por supuesto, puedes completar con legendarias como un Sion aquí, un Heimberdinger aquí, un Gunplank que se lo puedes jugar también aquí, un Aatrox para el Jagarnado. Todo eso te encaja tranquilamente y va a ser muy, muy poderoso. Hablemos de la compo que tanto quebradero de cabeza está dando a la gente. El Super Chogaz, que básicamente, la verdad, que viene súper, súper fuerte en este set. Es verdad que le enfriaron un poquito el maná, pero el cabrón sigue siendo completamente OP. Básicamente, nuestro protagonista es Chogaz sí o sí, y os voy a enseñar cuál es la prioridad del roleo, ¿vale? Esta es una compo que se rolea a nivel 5 por encima de 50 de oro, si tenéis muchas copias de los campeones, a nivel 4. Y la idea es la siguiente. Chogaz es un tanque, ¿vale? El tanque hace daño cuanta habilidad tiene, porque esa es la habilidad de Chogaz. Entonces, le vamos a poner de ítems full tanqueo. Doble resistencia mágica, doble armadura, redención... Hay muchas cosas que le sirven, como por ejemplo una titánica, el nuevo estera, que por ejemplo lo vemos aquí en los ítems de Rexha, ¿no? Se le pueden poner incluso una sanguinaria. Es simplemente que no lo recomiendo tanto, porque la mayor fortaleza de Chogaz es tanquear infinito, simplemente. Y lo que tú quieres hacer es que coma y pega cuantos más bocados mejor, para que crezca. Y cuantos más bocados pegue y mate, pues más vida va a conseguir y, por lo tanto, más daño va a hacer. Así funciona su habilidad. Entonces, la prioridad es Chogaz 3, sí o sí. Si pudiéramos sacar también Renekton 3, genial. Y la segunda prioridad junto con Renekton es Cassiopeya. En esta composición se puede jugar tanto Cassiopeya, carry de rango, como se podría jugar Malzahar. En mi opinión, Cassiopeya es un poquito mejor como carry, sencillamente porque como ficha me parece un poquito superior. Así que prefiero ponerle ítems a ella, a pesar de que con Malzahar tendríamos 3 voids, ¿vale? Ambas versiones son completamente correctas y compatibles. Por supuesto que el objetivo de esta composición es tener 6 bruiser, y además lo vais a notar muchísimo, porque los 6 bruiser le dan mucha vida a toda vuestra front, y sobre todo a nuestro tito Chogaz, que le van a hacer especialmente poderosos, ¿vale? Aparte de eso, por supuesto, una vez que tengáis vuestros costes 1 al 3, lo que queréis hacer es subir a nivel 7, 8, mejores fichas en la composición y más utilidad. Una de las cosas interesantes de esta composición a valorar, en esta particular versión no tenemos Ixtal, pero si el Ixtal es el de madera, que es el que te da tanto vida permanente como vida cada ronda, queréis llevarlo sí o sí, porque son 40 de vida para Chogaz cada ronda, que es lo mismo que si matara pegando un bocado al 3. Por lo tanto le estáis dando un montón de vida, ergo supervivencia, ergo daño. Bien, así que nada, esa es un poquito la idea sencillita de jugar, el único problema es que si vais pisados es muy difícil, así que tenéis que aseguraros de ser probablemente la única persona jugándolo, o si no, como muchos, sed 2 y tenéis que aseguraros de ser el primero en hitear, o sea, gastar vuestro oro antes que vuestro oponente. Hablemos un poquito de los challengers verticales, más combos verticales de jugar, que por cierto, vertical es un concepto muy sencillo, ¿vale? Vertical significaría simplemente escalar de forma lineal en esta composición, de 2 a 4 a 6 a 8 challengers, mucha gente me pregunta qué es una combo vertical, es tan sencillo como eso, ¿vale? Se le llama así desde siempre en TFT y por eso eso. Por eso nos quedamos con ese nombre, no por eso eso. Vale, challengers, lógicamente cuanto más challengers es mejor, y el concepto es bastante sencillo. Queremos ítems de AP en Kaisa, junto con el Shogin, le hace mucha falta, y queremos Sanguinaria y Night Harvester y ítems del rollo en Fiora. La cuestión es que estos dos van a ser nuestros carries principales, y aparte de eso el resto de fichas prácticamente inexisten, simplemente están ahí para hacer tiempo. A Fiora lógicamente le vienen muy muy bien en Demacia, porque nos da un Sterak radiante que nos va a dar mucha subvención. El Sterak, la Sanguinaria, y el Night Harvester tienen los tres una sinergia espectacular. Cuando bajan de X umbral de vida, van a hacer muchísimos efectos. El Sterak te da vida y AD, la Sanguinaria te da un escudo, aparte que te da Omnibump, ¿no? Y el Sterak te da extra de daño, o sea, perdón, el Night Harvester. Por lo tanto, vas a hacer extra de daño, extra de vida, extra de AD, muchísimo escudo, impresionante va a ser esa situación, ¿vale? Aparte de eso, también existe alguna versión de Roll de la compo, pero no la recomiendo tanto. Así que nada, visualizar esta compo como si la Fiora fuese el anterior Yasuo, solo que ahora Fiora es un Hiper Carry, en vez del rollo ese de utilidad que tenía Yasuo. Su utilidad, además, es particularmente espectacular. Y una cosa que tenéis que tener en cuenta en esta composición de Challengers, si hay un lobby prismático con muchísima fortaleza de combate, o veis que vuestros oponentes van particularmente mamados, esta compo es una compo de tempo. ¿A qué me refiero con esto? Esto es una compo de ir rápido en el lobby. Eso significa subir a nivel 4 cuando pueda, subir a nivel 5 cuando pueda, para tener el ritmo de la partida. Es una compo que necesita Winstreet, sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando llega al final de la partida, se desinfla mucho, a no ser que tengáis Kaisa o Fiora al 3, que eso significa que os va a faltar un poquito la composición, ¿vale? Así que apretad fuerte, que hasta hago otro dinero en ser fuertes en ese momento, porque en las fases finales de la partida os vais a desinflar. La actual transformación de la compo de Azir Lux se ha quedado en esto. Ahora tenemos, en vez de Azir Lux, Azir Silco. Básicamente el mismo rollo de composición. Prácticamente no ha cambiado nada, solo que ahora se llevan 4 Jaggernaut de Frontline. Es verdad que siguen siendo básicamente lo mismo, solo que ahora son un poco más fuertes por las unidades que tienen. Nautilus junto con Nasus serían nuestros dos protagonistas. El Warwick nos sirve como excusa para enlazar con Zaun en Silco, ya que muchos Zaun le van a dar extra de daño. Y por supuesto, Atrox, por supuesto, siempre va a venir estupendo. Si no tuviésemos Atrox, pues también nos viene muy bien un Darius, ¿vale? Entonces, el concepto sigue siendo sencillo. Esta es una compo en la que quieres jugar tu mejor mesa de inicio con un carry de daño mágico para luego llegar a Nasus Tanque, principal, Azir carry principal número 1 y luego Silco. Silco no es tanto carry principal, es como una utilidad en esta composición, ¿vale? Entonces, bueno, no le deis todo lo que tengáis porque básicamente no os va a salvar de todas las partidas. Azir, por ejemplo, se beneficia muchísimo de los ítems de Ornn, tanto el Zonya como el Sniper's Focus, el Sniper's Nest creo que se llama, el que te da rango y hace más daño según el rango, son dos ítems espectaculares para él. Es algo que podéis tener en mente para jugar esta composición. Esta compo sí se puede jugar pisada y normalmente vamos a querer rolearla a nivel 7, a pesar de que esto sea un ejemplo de compo de nivel 8. Quitaríamos a nivel 7 Atrox y Nautilus y tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis fichas. Y podemos meter un Swain tranquilamente que nos da ese cuarto Strategist mientras tanto, ¿vale? Por supuesto, un quinto Strategist nos viene bien, una espátula Jaggernaut nos viene bien. También se puede jugar con más Shurima, pero en mi opinión no merece tanto la pena. A diferencia de lo que pensaba al principio del set, esta sinergia ahora es dos, cuatro o seis, lo cual hace que sea más fácil de obtener, pero muchas veces no te merece la pena jugar todas esas fichas juntas porque la gran mayoría de fichas son bastante malas, entonces el buffo no lo compensa. Quizás si tienes una espátula Shurima juegas cuatro y en lugar de jugar más Jaggernaut juegas un cazante travieso por ahí, ¿vale? Así que nada, una vez que tengáis esta compo podéis hacer top 1 tranquilamente con ella, lo difícil es llegar a este punto, así que buscad salidas de Winstreet como por ejemplo podrían ser los Void con Sorcerer para llegar a este momento. Ítens de AP, mesa fuerte, ítens de tanque, mesa fuerte e intentamos llegar a ese nivel 7 para rolear mínimo por una de esas épicas al 2 y estabilizar gracias a ello. Bueno, y por último tenemos esta compo de Rogue que básicamente por fin han conseguido arreglarla en este semiset, en el anterior set no se jugaron apenas porque estaban muy muggeados, aparte de eso cuatro Rogue han sido buffados fuertemente y el sangrado está bastante, bastante poderoso. Otro factor que hace que la compu funcione mucho son los Ixtal, que son ese extra de poder que te dan cada partida. Mi Ixtal favorito para esta composición es el Ixtal de hielo, que le da como una especie de supervivencia extra a la composición, ¿vale? Todos los Ixtals son más o menos razonables en la compu, pero ese es el que me parece mejor de todo. Hablemos de los carries y cuándo rolear. El carry principal normalmente por facilidad de conseguirlo es Quillana. Quillana es un coste 2 que se rolea a nivel 6, relativamente fácil de conseguir a nivel 3 y mientras tanto nos van a ir saliendo también Echos y Katarinas, ¿vale? Con respecto a la prioridad entre Echos y Katarina la decisión es muy sencilla. Si tiramos más Echos, vamos por Echos 3. Si tenemos más Katarina, vamos por Katarina 3. Lo idóneo sería poder ir a por todos ellos. Muchas veces vais a tener que elegir. Si tenéis ítems para todo, perfectísimo. Pero normalmente tenéis un carry principal y un carry secundario y os tenéis que quedar con eso. En caso de que Quillana sea vuestro carry, le queréis dar Slayer, ¿vale? Slayer es una sinergia que le da omnibam y daño extra. En caso de que vuestro carry sea Echos, le vais a querer dar Zaun. Y en caso de que vuestro carry sea Katarina, intentaremos meterle de alguna manera Noxus para darle protagonismo, ¿vale? El hueco de Ixtal muchas veces es flexible. Estas dos fichas de aquí no siempre son necesarias. Lo digo por si queréis llevar más Slayer, por si queréis llevar más Noxus. Y por último, el mejor portador de espátula sería la espátula rogue, quiero decir. En mi opinión, Mordekaiser, que está mamadísimo porque cuando salta a la backline mete buena hostia. Y aparte de eso, también comparte Noxus con Katarina. Y Slayer con Quillana, lo cual hace que sea mucho más fácil incluir sinergia en esta composición. Bien, aparte de eso, el mejor aumento, en mi opinión, para esta composición sería el aumento de Double Travel. Y en esta composición, más que Orn, me gusta mucho el aumento de Threal, el de los ítems, porque podéis desaprovechar muchos ítems en muchos campeones. Por lo demás, tenéis que tener en cuenta que Graves no es tan importante subir al 3. Si os lo regalan bien, pero no perdáis la cabeza con él. Y estas dos fichas, tampoco hace falta subirla al 3, ni siquiera al 2 muchas veces, porque son bots de sinergia. Vuestros campeones protagonistas son Echo, Katarina y Quillana. Por último, y para cerrar el vídeo, os quiero comentar que estoy haciendo un sortidito, un pase de batalla en mi Instagram, en este vídeo exactamente, ¿vale? Los pasos para participar son muy sencillos. Tenéis que pasarme la última compo que hayáis jugado por mensaje privado y me pegáis el follow, ¿vale? Con esas dos cosas yo ya podréis comprobar que estáis participando. Es para todas las regiones, anuncio de ganadores este fin de semana. Un pase de batalla para todo el mundo. Entráis a mi Instagram, le pegáis el follow y me pasáis por privado la última compo que hayáis jugado. Muchísimas gracias por haberos pasado por el vídeo, chavales. Un auténtico placer. Estoy intentando darle bastante caña a este canal. Espero que se os note. Nada, comentadme cualquier cosita, decidme qué os parece el contenido, decidme ideas como de costumbre. Un abrazo, os leo luego y nos vemos pronto. Chao, chao.